Tema Nacional de Medios Públicos, desde el Salón de Sesiones de Macagua, ubicado en Ciudad Guayana, Estado Bolívar. Entre la República Bolivariana de Venezuela y la República del Perú. Firma por el Perú, señor Rafael Roncagliolo, Ministro de Relaciones Exteriores del Perú. Por Venezuela, Ciudadana Yadira Córdoba, Vicepresidenta para el Área Social y Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria. Se trata de un convenio marco de cooperación en materia social entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República de Perú. En materia social entre la República Bolivariana de Venezuela y la República del Perú. En esta firma del convenio marco de cooperación, el objeto es desarrollar una efectiva cooperación en la lucha contra la pobreza, la desnutrición y la exclusión social. Así como impulsar políticas dirigidas a la protección de las poblaciones vulnerables y el acceso a servicios de salud y educación de calidad. Sobre la base de los principios de igualdad, reciprocidad, respeto de la soberanía y beneficio mutuo en las políticas y estrategias sociales. Sobre la base de los principios de la educación centrales, el objeto es desarrollar una efectiva cooperación en la lucha social y la inclusión social. Sobre la base de las consideraciones vulnerables y el objeto es desarrollar una efectiva cooperación en la lucha social y la inclusión social. Por el Perú, señor José Humberto Merino Tafur, Ministro de Energía y Minas. Por Venezuela, Ciudadano Rafael Ramírez, Ministro del Poder Popular para Petróleo y Minería. La firma de este acuerdo de cooperación interinstitucional entre el Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Energía y Minas de la República del Perú. El objeto es establecer un proceso amplio y sostenido de integración y cooperación en las áreas de hidrocarburos y petroquímica con el fin de desarrollar y promover proyectos conjuntos en toda la cadena de valor sobre la base de principios de igualdad. Firma por el Perú, señor Pedro Méndez Milla, gerente general de Petro Perú. Por Venezuela, ciudadano Asdrúbal Chávez, vicepresidente de refinación, comercio y suministro de PDVSA. La firma de este memorándum de entendimiento entre PDVSA y Petro Perú. El objeto principal es establecer mecanismos de cooperación en el área de los hidrocarburos, incluyendo las exploraciones, explotaciones, transporte, almacenamiento, refinación y comercialización, así como las de servicios petroleros, petroquímica y de capacitación en el sector de los hidrocarburos, basados en principios de igualdad, reciprocidad y beneficio mutuo, con miras al desarrollo de actividades económicas de mutuo interés entre ambas naciones. Firman por Perú, señor Luis Enrique Raigada, embajador de la República del Perú en la República Bolivariana de Venezuela. Por Venezuela, señor Luis Díaz Curbelo, director nacional de Protección Civil y Administración de Desastre. La firma de este memorándum de entendimiento entre el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia de la República Bolivariana de Venezuela y el Instituto Nacional de Defensa Civil, organismo público ejecutor de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú. El objeto principal, fomentar el intercambio de conocimientos y experiencia de la prevención de riesgos de desastre, especialmente en las áreas de desarrollo de sistemas de alerta temprana y alarma, rehabilitación y reconstrucción de operaciones en búsqueda de rescate. Firman por Perú, señor Rafael Roncaquillolo, ministro de Relaciones Exteriores. Por Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores. La firma de este Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la República del Perú en materia de intercambio educativo. El objeto principal es establecer los mecanismos para impulsar la cooperación en materia de becas, de estudios mediante el intercambio y la formación de talento humano en diversas áreas de conocimiento, consideradas como prioridades para el desarrollo de ambos países sobre la base de los principios de cooperación solidaria. Firman por Perú, Rafael Roncaquillolo, ministro de Relaciones Exteriores del Perú. La firma de esta Declaración de la República Bolivariana de Venezuela y la República del Perú para facilitar la regularización de los ciudadanos y ciudadanas peruanos y peruanas en Venezuela. El objeto, fortalecer el compromiso histórico de integración bilateral entre la República Bolivariana de Venezuela y la República del Perú por medio de la adopción en medidas que organizen y orienten los flujos migratorios entre ambos países. Firman por Perú, señor José Luis Silva Martínotz, ministro de Comercio Exterior y Turismo. Por Venezuela, ciudadano Ricardo Menéndez, ministro del Poder Popular de Industrias. La firma de esta Acta de Compromiso para la implementación de acciones de promoción de la comercialización de tractores e implementos agrícolas producidos entre el Ministerio del Poder Popular de Industrias de la República Bolivariana de Venezuela y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de la República del Perú es implementar acciones para explorar, promover y felicitar el suministro y la comercialización. Firman por Perú, señor Rafael Roncagliolo, ministro de Relaciones Exteriores del Perú. Por Venezuela, ciudadano Ricardo Menéndez, ministro del Poder Popular de Industrias. La firma de esta Acta de Compromiso para la implementación de acciones de complementación económica y productiva entre los proveedores peruanos y peruanas y catodos y las pequeñas y medianas industrias venezolanas fabricantes de alambre de cobre, el objeto principal, implementar acciones de articulación productiva entre los proveedores peruanos y peruanas y las pequeñas y medianas industrias venezolanas fabricantes de alambre de cobre con el fin de ampliar y consolidar la complementación económica y el desarrollo productivo entre Venezuela y Perú. Firman por Perú, el comandante presidente Ollanta Humala, presidente de la República del Perú. Por Venezuela, el comandante presidente Hugo Chávez. La firma de este Acuerdo de Alcance Parcial de Naturaleza Comercial tiene por objeto promover el intercambio comercial y la complementariedad económica entre la República Bolivariana de Venezuela y la República del Perú, teniendo como instrumento el otorgamiento de preferencias arancelarias recíprocas aplicables a las importaciones de productos originarios de ambos países. ¿Cuántos acuerdos se han suscrito en este momento entre la República Bolivariana de Venezuela y la República... Comunicado conjunto de los presidentes de la República del Perú, comandante presidente Ollanta Humala Tazo, y de la República Bolivariana de Venezuela, comandante presidente Hugo Chávez. Se trata de convenios, acuerdos marcos de cooperación que se han suscrito en aras del fortalecimiento de los lazos económicos, comerciales y de cooperación de dos naciones hermanas. Dentro del comunicado conjunto de ambos presidentes, destacamos los profundos lazos históricos que vinculan a nuestros países desde los precursores indígenas y la gesta de la independencia a todos nuestros días. Y expresamos la firme voluntad que nos anima para fortalecer las relaciones bilaterales de cooperación e integración en esta nueva etapa, con prioridad en las políticas de inclusión y desarrollo social de nuestros pueblos. Gracias. Conferimiento de la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela, del Gran Collar, al señor comandante presidente Ollanta Moisés Humala Tazo, presidente de la República del Perú, con motivo de su visita oficial a la República Bolivariana de Venezuela, por el comandante presidente Hugo Chávez. Gracias. Gracias. De la República Bolivariana de Venezuela, está otorgando el Gran Collar, Orden del Libertador, al presidente Ollanta Humala. Un reconocimiento que en nombre del pueblo venezolano, se está otorgando a este insignia visitante, que el día de hoy, 7 de enero, ha cumplido con una importante agenda orientada a fortalecer aún más los lazos históricos que existen entre estas dos naciones. Y estos acuerdos están basados en la cooperación, en la hermandad, en el desarrollo conjunto. Definitivamente, este 7 de enero constituye una fecha histórica para ambas naciones. Un paso más que se da hacia adelante en pro de la verdadera emancipación de los pueblos de nuestra América. Se trata de un conjunto de acuerdos en materia social, económica, energética, que están orientados... Se trata de un convenio marco de cooperación en materia social entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la República de Perú. En materia social, entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de... El tema nacional de medios públicos, desde el Salón de Sesiones de Macagua, ubicado en Ciudad Guayana, Estado Bolívar. Entre la República Bolivariana de Venezuela y la República del Perú. Firman por el Perú, señor Rafael Roncagliolo, Ministro de Relaciones Exteriores del Perú. Por Venezuela, Ciudadana Yadira Córdoba, Vicepresidenta para el Área Social y Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria. Así como impulsar políticas dirigidas a la protección de las poblaciones vulnerables y el acceso a servicios de salud y educación de calidad sobre la base de los del Perú. En esta firma del Convenio Marco de Cooperación, el objeto es desarrollar una efectiva cooperación en la lucha contra la pobreza, la desnutrición y la exclusión social.